¿Qué es el viaje a Corea? El Estado peruano y el Estado de Corea, porque hemos tenido reuniones con el ministro, con el primer ministro de Corea, pero adicionalmente atendimos una serie de reuniones que fueron solicitadas por diversas compañías de construcción de infraestructura de Corea que están interesadas en participar en los próximos proyectos en nuestro país. Así que ha sido la parte académica de análisis, pero también las coordinaciones con la empresa privada y el Estado para que participen en las obras y proyectos de Perú. ¿Concretamente qué tipo de proyectos participaría Corea? Hay interés en dos en particular. Hay varias empresas de Corea que tienen interés en la línea 3 de metro. Ellos quieren participar, han manifestado... ¿Qué abarcaría? Bueno, se supone que el sistema masivo de transportes en la capital, Lima, está planificado en función de hasta seis líneas de metro. Recién vamos en la primera. La primera es lo que se conoce como el tren eléctrico, que está concluida. Está en ejecución y en construcción la línea 2, pero todavía estamos lejos de tener un sistema de transporte masivo. Concluyendo la línea 2, o antes que se concluya, debería comenzar la construcción de la línea 3. Entonces, son sistemas que se van atendiendo zonas de la capital. Por ejemplo, la línea 2 es una línea que corre de este a oeste. Esta, la línea 3 de metro, correría de norte a sur. Entonces, van tejiendo toda una trama para poder trasladar de cualquier punto de la ciudad a toda la población que ahora no tiene sistema de transporte masivo eficiente. ¿Esa línea 3 es la que llegaría, que tendría un ramal hacia el aeropuerto? No, esa es la línea 4. La línea 3 es más o menos, sería coincidente en parte, por ejemplo, con el Paseo de la República, ¿no? Entonces, pero con una capacidad de trasladar mucho mayor gente, por eso viene desde sur hasta norte. Y esta línea, cuando esté trabajando, va a trasladar más de un millón de pasajeros por día. Entonces, es realmente, en función del estudio de la demanda, una línea bastante importante. Para ello, también es una inversión bastante elevada y hay empresas de todo el mundo que quieren participar. En este caso, empresas coreanas que tienen mucha experiencia, ellos manifestaban que habían puesto las bases de la línea 2 del metro de tal forma que no les permitieron participar, a pesar de la gran experiencia que tienen. Entonces, lo que ellos quieren es solamente facilidades para poder participar con la calidad y experiencia. Les hemos dicho que vamos a analizar, porque quisiéramos nosotros que no ocurra con la línea 2, que se adjudicó a una propuesta con un único postor. Ahora, estas obras, estos proyectos tan importantes, necesitan que haya competencia, necesitan que vengan las principales empresas de los países desarrollados para que compitan y ganen mejor. Eso hace que este proyecto sea mucho más adecuado en términos de costo, de plazos y de tecnología. Ya que hablamos de la línea 2, ha habido cuestionamientos acerca de la seguridad, de los patrones de seguridad de construcción, en el caso de ocurrir un evento sísmico de gran intensidad superior a 8 grados. ¿Ustedes han hecho alguna evaluación? ¿Han revisado los parámetros de seguridad con los cuales se está construyendo la obra? ¿Esto encarecería la obra? ¿Cuál es la situación con respecto a eso? No, ya hemos verificado y el diseño de las estaciones que ya han sido aprobadas respeta las condiciones de diseño sismo resistente de este proyecto. Lo cual determina que las estaciones deben tener muros de contención de un metro de ancho. En algún momento se planteó de que tenga 80 centímetros y querían hacer una justificación de que con 80 centímetros sí cumplía la enorme resistencia. Se ha verificado, infelizmente, que el contratista, futuro concesionario que está construyendo la obra, ha presentado con el espesor original del proyecto que es de un metro y se ha verificado también de que este espesor cumple perfectamente las exigencias de diseño sismo resistente. O sea, podríamos garantizar que la línea 2 del metro va a ser resistente en caso de que ocurriera un terremoto de hasta 9 grados, que eran los parámetros originales. Y esto no está encareciendo para nada el proyecto. No, porque este es un proyecto a suma alzada. Es decir, el proyecto se tiene que entregar en condiciones ópticas de servicio. Y independientemente del procedimiento constructivo que use o los criterios de cálculo estructural, no puede subir el precio. Entonces, este es suma alzada. Por ahí también se hizo una objeción de que esta primera etapa de la línea 2 del metro se estaba construyendo no con tuneladoras, sino de la manera convencional, como se hace en túneles, por ejemplo, en Socavón, en minería. Entonces, alguien dijo, lo están haciendo así para cobrar más. No, construya como construya el túnel del metro. El contratista se le paga lo mismo, porque es un contrato a suma alzada. Y ya que estamos hablando sobre la forma de construcción, poco se ha avanzado acerca de la obra. Tengo entendido que creo que solo han construido 3 kilómetros o algo así. Usted estuvo supervisando. ¿Qué explicación le han dado y qué compromisos han adoptado la empresa? La línea 2 del metro tiene una longitud de 35 kilómetros. Según el cronograma, debe concluirse y terminarse en 5 años. Ya pasaron 2 años. Entonces, debería tener el 40%. 2 años son el 40% y 5 años. No han llegado a la excavación de ni siquiera el 10%. Lo que quiere decir que tiene un tremendo retraso en el cronograma. Y esto se lleva a varios factores. Primero, hay responsabilidad del Estado en el sentido que no está liberando áreas para que pueda trabajar el contratista. Hay zonas de expropiaciones que no están liberadas. Hay algunas interferencias, por ejemplo, de Cedapal, que se levantan, pero en tiempos muy largos. No hay la coordinación adecuada entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el que ejecuta la obra, el propietario de este proyecto, con el municipio, que es el que administra la ciudad. O sea, por ejemplo, por donde pasa esta línea 2 del metro, de manera subterránea, tiene que aprobarse con ordenanza municipal la nueva sección vial de la superficie. Eso ha pasado 8 o 10 meses y no se hace. Entonces no puede construir. Porque había una descoordinación entre los diferentes actores. Eso ya lo hemos corregido. Tenemos una relación muy fluida con el municipio de Lima. Ya las ordenanzas que estaban embalsadas desde el año pasado han comenzado a salir. Estamos superando las interferencias de Cedapal. Estamos con mayor intensidad atendiendo las expropiaciones. Y nosotros creemos que el próximo año 2017 vamos a recuperar el ritmo. Por eso nosotros pensamos que al 2018 debemos tener ya la primera etapa concluida, que va desde ATE hasta la intersección con la línea 1 del metro en 28 de julio, donde se juntaría con la estación del tren eléctrico. Sí, porque además Lima tiene una serie de compromisos que asumir con relación a los Juegos Panamericanos. Yo supongo que mejorar el transporte sería una de las condiciones con miras a este evento. Lo ideal sería llegar hasta el aeropuerto, pero eso definitivamente en el corto plazo que queda no va a ser posible. Nosotros al 2021 sí tenemos y podemos asumir el compromiso de concluir la línea 2 al 100% con el traslado desde ATE hasta el aeropuerto Jorge Chávez y también con otro ramal que va hasta el mismo puerto en el Callao. En consecuencia, eso se hace en 5 años, pero en 2 años y medio tendríamos el 50% puesto en servicio. Adicionalmente a ello hay que hacer una serie de obras complementarias. Hay que terminar, por ejemplo, lo que es la Costa Verde, la Costa Nera, desde Chorrillos hasta la punta del Callao. Se está trabajando en el Callao, pero hay un tramo que falta en la zona de San Miguel, que eso también tenemos que trabajar con el municipio para terminarlo. Estamos hablando de un cinturón que pueda trasladar de manera alterna a las vías actuales. ¿Hay algún plazo para finalizar estas obras que unirían a Lima y el Callao? Sí. Nosotros estamos elaborando el cronograma para la línea 2, para la Costa Nera. También hemos visto por qué estaba entrampado una iniciativa privada para hacer el corredor vial periférico, que sería la nueva vía de habitamiento de Lima. Antes, cuando Lima todavía era pequeña, había la circunvalación. Luego la vía de habitamiento. Ahora ya han quedado dentro de la ciudad y ya no evita nada. Es una vía tan congestionada como las otras. Entonces ahora va el anillo vial periférico, que va donde termina actualmente la Ramiro-Prealé. Iría ya circundante, ya por los cerros, para que pueda dar directamente salir a los 200 millas del Callao y de ahí empalmar con la costanera y también con la Panamericana Sur. Es decir, es una nueva habitación. Hay una iniciativa privada, cofinanciada, que también por un tema de falta de coordinación entre el municipio metropolitano de Lima y el Ministerio de Transporte está esperando el visto bueno desde el año pasado. Entonces hay una serie de obras que podrían aliviar de manera significativa el tráfico en Lima y que estamos con bastante cuidado y diligencia atendiendo para que puedan ejecutarse estos proyectos. Y bueno, en el mismo sentido, hablando del caos del transporte en Lima, muchos aspectos recomiendan la formación de una autoridad autónoma que una tanto al Callao como Lima en el aspecto del transporte. ¿Cuál es su posición al respecto? Que es muy necesaria esta decisión que hay que tomar. Tenemos cada municipio con un análisis propio de cómo debe ser el tráfico en su jurisdicción. Tenemos municipios distritales, tenemos municipio provincial del Callao, municipio de Lima metropolitano y encima el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Todos tienen su idea, su opinión y su solución al gran problema que tenemos en el tránsito de toda la ciudad capital. Entonces tiene que haber una sola autoridad autónoma que se encargue. Pero eso iría contra la autonomía municipal en temas de su jurisdicción. Entonces para que exista tiene que haber una modificación normativa que pasa por el Congreso. O sea, presentarían un proyecto de ley destinado a la creación de la autoridad autónoma por iniciativa del Ministerio de Transportes en consenso con las municipalidades o cómo es que proponen la creación. Si vamos a buscar el consenso con las municipalidades vamos a regresar nuevamente al mismo análisis con muchas opiniones. Yo creo que debería... Y hay propuestas, existe actualmente propuestas sobre este tema, muy estudiadas, bastante sustentadas, que solamente hay que recogerlas y hay que presentarlas al Congreso. Me parece que seguir debatiendo el tema desde el punto de vista técnico, administrativo es darle más vueltas y no dar la solución definitiva. Entonces yo pienso que lo que ya existe como propuesta de gente entendía el tema hay que elevar como una propuesta legislativa al Congreso de la República para que atienda. Yo estoy seguro que si se ve con responsabilidad debería atenderse esta necesidad de la autoridad autónoma del tránsito en la capital de la República. Alejémonos un poquito de los problemas en la ciudad de Lima y hablemos de donde nos encontramos en Shanghái. ¿Cómo evalúa usted la visita que ha realizado junto con el presidente de la República a la República Popular China? Muy positivo. Creo que fue una medida acertada del presidente Kuczynski elegir como primer destino para una visita a Estado, su primer viaje fuera del Perú, China. Uno porque China es, si no la primera, la segunda potencia económica a nivel mundial, pero está en crecimiento. Es decir, tiene un crecimiento sostenido hace ya dos décadas que la convierte en un socio estratégico para lograr también nosotros como país tener ese crecimiento sostenido. Entonces tener a China con su potencial económico y su crecimiento de infraestructura impresionante que podemos ver de aliado sería muy ventajoso para el Perú. Y venir aquí, estar hablando con el presidente de China precisamente en Beijing, hablar con su primer ministro, en el caso nuestro hablar con el ministro de Transportes es generar un compromiso del país, un compromiso de los empresarios chinos en ver al Perú y tratar de llevarlos para que inviertan en nuestro país. Creo que esa intención tiene resultados positivos porque de las reuniones que hemos participado tanto con el sector del Estado, con las empresas que también en gran parte tienen participación del Estado, hay esa voluntad y ese interés de participar en el Perú. En ese sentido, una de las reuniones que han sostenido es con los directivos de la aerolínea China-Easter, ¿hay las versiones de que China-Easter estaría planeando realizar vuelos hacia el Perú? ¿Han podido concretar algo al respecto? Sí, precisamente el día de hoy hemos reunido con el presidente China-Easter y él está interesado en tener vuelos no solamente en Perú, sino ver como un destino de su línea aérea Sudamérica, porque ellos no hacen vuelos a Sudamérica. Entonces lo que han dicho es que en una primera etapa lo harían a través de un socio con otra línea aérea. Entonces ellos tendrían que, incluso han hablado hasta dos o tres líneas aéreas en las cuales trabajarían juntos para que ya sea con una escala ellos llevar a los turistas chinos hasta Europa o hasta Estados Unidos y hacer ahí el enlace con líneas aéreas que harían lo propio hasta Lima y alguna otra capital de Sudamérica. han informado de que el próximo mes están enviando una misión de funcionarios de la línea aérea China al Perú para conversar con los funcionarios del Ministerio de Transporte, porque tenemos que ver con aviación comercial, pero también principalmente con funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para ver, conocer el mercado, conocer la demanda y en función de ellos ya informar de un plan de trabajo cuando el presidente chino esté en noviembre en la reunión de APEC en Lima. Así que rápido están tomando decisiones y así como hay decisiones en este tipo en el tema de aviación comercial, en el tema de inversiones en infraestructura, inversiones mineras. Hay decisiones así en el corto plazo. Estamos hablando de aquí a noviembre. Se piensa ya tener resultados de los planes de trabajo de diferentes actividades que se han concretado en la reunión de esta semana aquí en China. Dentro de eso, el día de hoy se ha visitado el puerto de Shanghai y más temprano hubo una reunión con el alcalde de la ciudad y se habló acerca de la posibilidad de, digamos, de que los empresarios peruanos pudieran aprovechar la zona franca del puerto. O sea, usted ha desarrollado conversaciones en el sentido. ¿Cuál ha sido el resultado de estas conversaciones? Sí, miren, en realidad yo, además de ser el ministro de Transportes y Comunicaciones y por lo cual le he puesto la máxima prioridad a mi sector, también he acompañado al presidente en mi calidad de vicepresidente en una serie de reuniones de otros sectores. Y hemos visto que cada sector tiene resultados muy, muy auspicioso. Para este año se habla de que, por ejemplo, algunos otros productos importantes de agroexportación del Perú ya puedan ingresar a este enorme mercado de 1.400 millones de habitantes que tiene China. Entonces los arándanos o también hemos visto que en comercio exterior hablan ya de langostinos, es decir, productos de exportación no tradicional que son muy, muy importantes porque están creciendo de manera significativa la producción de Perú y tener acceso a este mercado sería importante. Eso se está hablando de que ya en este año tendríamos resultados positivos. De igual manera en el campo minero, varias empresas quieren ampliar sus inversiones, las que ya tienen en Perú o nuevas, hacer nuevas inversiones. Hemos sido bastante claros en manifestar que bienvenidas sean las inversiones en minería, pero respetando la normatividad ambiental de nuestro país, la normatividad laboral, porque ha habido también algunas observaciones en el pasado respecto, pero que sí, necesitamos inversiones. En infraestructura, recuérdese que ya la gestión pasada habló de la posibilidad de la construcción del corredor bioceánico, que una Pacífico con Atlántico a través de una línea férrea. Entonces ya la empresa china, que recibió el encargo del gobierno chino de hacer este primer análisis, ya tiene resultados. ¿Y cuáles han sido esos resultados? No son muy atractivos por el monto de inversión. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando que ellos determinan, en este nivel de estudio, que todavía es un nivel preliminar, pero que ya se da una idea del monto de inversión, que el corredor bioceánico costaría 60 mil millones de dólares. Entonces eso, obviamente, al presidente Kuczynski, como jefe de Estado, a mí como ministro de Transporte y Comunicaciones, dice, y de esos 60 mil, ¿cuánto sería en el Perú, la inversión en el Perú? Porque eso sería el corredor completo, en Perú y Brasil. Son 35 mil millones de dólares. Entonces vemos que por el monto de inversión no es algo que se vea atractivo, con una rentabilidad. Y si a esto le sumamos que ya hay algunas observaciones de que la alternativa de cruzar la Amazonía peruana con un tren podría generar también un impacto bastante fuerte en el medio ambiente. Entonces, lo que se ha visto, que en ese caso en particular, se continúen los estudios, pero como que desanima un poco estas cifras cuando hablamos de decenas de miles de millones de dólares de inversión. O sea, podríamos decir que en todo caso, para el gobierno del presidente Kuczynski, no será una prioridad ese tren bioceánico. Mientras que esté en esta magnitud de inversión, yo creo que con ese presupuesto podemos hacer 10 o 20 proyectos de suma importancia para las diferentes regiones del país. Pero lo que sí será una prioridad es el tren de cercanías. Porque el monto de inversión es muchísimo menor y tendría resultados ya dentro de este mismo gobierno. Podría tener ya resultados y beneficios a la población. Porque como dicen los mismos representantes del gobierno chino, el tren, el corredor bioceánico, es tan complejo y de tanta inversión que tendría que hacerse por etapas. El problema es que este tren no se puede usar mientras que no se termine. Porque si uno tiene una etapa de un 25% en medio de la selva, simplemente no es útil porque no tiene la salida hasta un puerto en el Pacífico. Entonces, mientras que no termines todo, es gasto, gasto, gasto y no tiene beneficio. Entonces, por eso es que sin haber descartado, porque eso hay que aclarar, hemos dicho continúen al siguiente nivel de estudio, pero de alguna manera preocupa la enorme cifra preliminar que ahora se determina como inversión para este corredor bioceánico. Entonces, sin dejar de continuar y profundizar los estudios, ¿por qué no miramos a alternativas de proyecto que pueden tener resultados a corto plazo, tener beneficios a una gran cantidad de la población y que definitivamente la inversión no está en esa magnitud? Y eso es el tren de cercanías que también lo van a evaluar. Y obviamente se ha hablado de esto con el Estado, con algunas empresas que van a comenzar por su cuenta a analizar este proyecto. O sea, ¿y cómo se financiaría el tren de cercanías? Primero, como todo proyecto de ingeniería, se tiene que empezar por un perfil que se base en una idea determinar las características básicas generales, es decir, qué tipo de solución, qué beneficio traería y cuánto costaría. Una vez que se tengan respondidas esas preguntas, ahí ya podemos buscar las formas y mecanismos de financiamiento. Pero ahora lo que necesitamos en el tren de cercanías para poder nosotros conectar desde Ica en el sur de Lima hasta Barranca en el norte con un tren, estamos hablando que un tren que tenga velocidades de 120, 140 kilómetros por hora que podría trasladar muy rápido, primero gente, población, y luego a futuro también pensar en tren de carga. Yo creo que los montos de inversión comparado con la otra inversión en sistema ferroviario es abismalmente menor. Pero digamos, se ha habido reuniones con una serie de inversionistas, pero también con algunas instituciones como el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, y tengo que te digo que el Perú ha pedido para ser miembro de esta institución. ¿Es posible que el Banco Asiático nos pudiera ayudar, digamos, en el financiamiento de proyectos como este? Hemos conversado también con los funcionarios, los directivos del Banco de China. El Banco de China quiere tener una sucursal en el Perú que no la tiene, y no la tiene a veces por normas que están vigentes y que no tienen en realidad ningún sentido. Creo que a todos les conviene que financieramente tener más alternativas, haya más competencias y finalmente los inversionistas son los que salen ganando porque tienen más instituciones financieras, más bancos para escoger. Entonces se ha visto que hay que dar facilidades para que pueda tener la sucursal que ellos quieren. Finalmente, a quien financia el banco es a la empresa que va a ejecutar un proyecto, no necesariamente a nosotros. O sea, el Estado como Estado no necesitamos este tipo de financiamiento, pero si se convoca un proyecto, si se licita una obra y alguna empresa nacional, peruana, de construcción o extranjera gana este proyecto, tiene una opción de ir hacia el Banco de China para también ver el financiamiento. Y es lo que quieren ellos ahora, que ellos mismos, como nos han dicho, otras regiones del mundo tienen problemas económicos. El Medio Oriente ahora está deprimido con la baja del precio del petróleo, tenemos algunos países importantes, incluso vecinos nuestros que tienen problemas económicos, Brasil, México. El Perú en este contexto tiene una macroeconomía sana, tiene perspectivas de futuro con claridad de objetivos. Entonces, es ahí donde pueden desarrollarse los proyectos porque también tiene una democracia estable. Entonces, por todas esas condiciones, ven al Perú con buenos ojos para poder llevar sus capitales para facilitarlos a los inversionistas, como digo, locales o extranjeros. Bueno, finalmente, ¿cuál es su balance ahora que estamos concluyendo esta visita a China? ¿Cuál es el balance que se lleva a usted y que se lleva al país, digamos, en el sector transportes y comunicaciones? Muy positiva. La brecha en infraestructura de transportes es muy grande. Necesitamos ejecutar proyectos pequeños, medianos y grandes. Necesitamos ejecutar proyectos en zonas donde el proyecto se justifica solo. Y cuando el proyecto se justifica solo es porque es rentable. Y cuando es rentable, el propio inversionista privado quiere hacerlo. Y quiere hacerlo incluso ellos asumiendo el financiamiento. Entonces, nosotros tenemos como sector, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, buscar el equilibrio. Donde el inversionista privado le interesa hacer la inversión, nosotros facilitarle el procedimiento para que la haga. Y destinar nuestros recursos para regiones del país donde todavía, por la lejanía o el nivel de desarrollo primario que tiene, todavía no genera esa voluntad e interés de inversionistas privados en llegar. Entonces, nosotros tenemos que, para ello, hacer la distribución de nuestro presupuesto de la manera más racional. Hay sectores de nuestro país que necesitan inversión del Estado directamente con recursos, con presupuesto de tesoro público. Y hay otros sectores donde hay que facilitarles para que vean el inversionista privado. Pero lo que tenemos que hacer es que en todo el país hay inversión en infraestructura de transporte. Lo tenemos claramente identificado. Y estoy seguro que los resultados de esta visita de Estado, del presidente Kuczynski y de funcionarios que lo hemos acompañado, en el corto, máximo, mediano plazo, se van a ver que son resultados positivos por el optimismo que hemos visto y el compromiso del Estado, como muchas empresas chinas que quieren invertir en Perú y ven con buenos ojos el futuro que tenemos como país. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.